Usted tiene, si no recuerdo mal, una zona fronteriza entre Tlaxcala e Hidalgo, donde ya se producen, no sé si campos de refugiados, pero sí concentraciones. Y pasa a la vez, por Hidalgo pasa a la vez. Exacto. La segunda etapa de la psicosis es que nos van a repatriar una millonada de mexicanos. Nos ponen en alerta, nos ponemos a trabajar. Creo que ya hicimos muchos la tarea. Ya hizo el gobierno federal la tarea. Y en el caso de Hidalgo, ya Hidalgo hizo la tarea. Ya juntamos a todo el grupo de coordinación que abarga todas las instituciones, las públicas, las privadas, las federales, las estatales y las municipales. Y ya tuvimos aquí, en este piso, en la sala del pueblo, el cuarto piso del paso del gobierno, la reunión para todos participar y decir cómo estamos, qué vemos y qué vamos a hacer. Porque lo más importante es saber el qué vas a hacer si deberás eso ocurrir. A ver, lo primero que veo en las cifras, no tenemos el menor indicio de que hayan crecido en Hidalgo las cifras de repatriados. Aquí no han crecido. Se hizo un análisis, estuvo la persona encargada del programa federal para enlazarse con nosotros, los números, las estadísticas. Es un tema en el que tenemos que hacer una serie de pasos que hoy están perfectamente delineados, en qué los vamos a ayudar, hasta incluso su ubicación laboral, su ubicación laboral, este, o el programa social o proyecto productivo en donde los vamos a dejar insertos. Donde vamos a poner a sus hijos, perdón, si tienen hijos. Las escuelas, si es que llegaron con hijos de regreso, este, todo eso lo discutimos, todo eso lo vimos y todo eso está listo. Yo espero que sea como los seguros de gastos médicos. Los pagas por el temor que te vas a enfermar, siempre los pagas con el gusto y esperar que aunque hayas pagado, nunca lo tengas que usar.